Ubicar menos un octavo en la recta numérica. Como tiene el símbolo negativo, vamos a ubicar de 0 para este lado. Si fuera positivo, estaría para el otro. Ahora, ¿cuántos cortes debo hacer? Como debajo dice 8, tenemos que... Bueno, primero necesitamos 8 partes iguales. Ahora, para eso, ¿cuántos cortes? A esa cantidad de partes que necesitas, la resta es 1. O sea, 8 menos 1, 7, así que 7 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá están las 8 partes iguales. Ahora, como arriba dice 1, vamos a contar 1. Y siempre comenzando desde el 0 de acá. 1, acá nomás entonces. Aquí está, menos un octavo.